Vamos a hacer un review al trailer de Grand Theft Auto V, empezamos con esta escena en donde se puede ver un perro y esto tal vez signifique que habrá animales en este juego, recordemos que Red Dead Redemption también tenía animales, y era un juego de Rockstar. En esta escena vemos un helicóptero, de seguro que podremos manejar helicópteros. En esta imagen se ven tres hombres, pero por ahora no se sabe si son protagonistas importantes. También en esta escena parece que podremos manejar lanchas acuáticas. Y si ven en esta imagen se ven montañas, tal vez podamos llegar a ellas con helicópteros o aviones. Y si miran en esta parece que se podrán hacer modificaciones a los carros, o eso parece. No estoy seguro, pero creo que esta parte conecta a la ciudad con el campo en el juego. Y en esta imagen se puede ver a lo que parece ser Tommy Bersetti, un personaje de otro juego de Grand Theft Auto Vice City donde tomó lugar en 1986, esto significa que ahora él es un poco más viejo. Y lo que yo y tal vez algunos de ustedes estaban esperando, aviones, en esta parte se puede ver que tal vez podamos manejar aviones, esto sería muy bueno. Y en esta imagen se ven tres personajes, tal vez protagonistas de la historia. Si miran en esta imagen se pueden ver personas pobres, yo pienso que este juego hablará de la economía, ya que varias personas están en la calle. En esta imagen aquí se puede leer la palabra Los Santos. En esta imagen se ven muchas cosas, empiezo con lo de la economía, las personas están perdiendo sus casas por la economía, además se miran unos números, 24 05, esto puede significar mayo 24, esa fecha tal vez pueda ser el día que salga el juego, pero no estoy muy seguro, además en la parte de atrás se mira una bicicleta, tal vez signifique que podremos manejar bicicletas. Y en esta imagen se miran prostis, tal vez se suban al carro y, bueno ustedes ya saben el resto. En esta imagen se mira una persona que se parece a Nico, de Grand Theft Auto 4, pero yo no lo creo, el cartel dice que él necesita dinero para cervezas, y otra vez vuelvo a repetir que esto se trate de la mala economía que tenemos, ya que en el juego muestra muchas personas en la calle y perdiendo sus casas. Aquí hay más gente pobre. Y esto es lo que yo estaba esperando, probablemente podremos volar aviones de guerra. En esta imagen también se muestra una motocicleta. Y si miran aquí, se puede ver un globo de aire, tal vez lo podamos volar. Esta parte de la imagen todas las personas están hablando sobre ella, ya que se ve a CJ corriendo, pero yo lo dudo mucho, ya que Grand Theft Auto San Andreas tomó lugar en el 290s, y este Grand Theft Auto parece que toma lugar en el 2011, o sea que él estaría más viejo, pero dime tú que piensas. Aquí podemos ver un helicóptero, probablemente lo podamos volar. Y aquí al final se mira otro avión, esto me pone a pensar que el mapa será tan grande que tal vez tendremos que usar aviones para transportarnos de un lugar lejano a otro. Dime que más tuviste en el vídeo, alguna cosa que tal vez yo no haya puesto, ponla en los comentarios abajo. ¡Gracias!